de lo que ha pasado en el mundo deportivo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Ilia, Bárbara, un gusto saludarla. Saludos para ti, con mucho cariño. Gracias, Bárbara, qué linda. También todo mi cariño y también para todos ustedes. Bueno, les cuento que el equipo mexicano Estudiantes Tecos también se une a la noble causa de apoyar a nuestros hermanos de Haití. Por eso, será gratis la entrada para el partido de la Libertadores entre Estudiantes y Juan Aurich de Perú el próximo miércoles. Solo se les pide a la gente, los fanáticos, que lleven una o dos latas de comida enlatada para los damnificados del terremoto. Dicho esto, ahora sí, veamos qué está pasando en la República Deportiva. Ahí está.